¿Qué es la obra de Conarte? De la licenciada Mónica Belinda Garza y Leticia Parra, directora de escena. Entonces pues muy contentos porque es teatro, es ópera, es la participación de todas las escuelas, los niños y pues vienen a saludar a los personajes. Es la primera vez en cuestión de ópera y estuvieron muy interesados y muy atentos toda la obra. Así es, muy contentos y agradecidos con el apoyo de nuestro alcalde, el ciudadano de Villagómez Guerrero y la licenciada Mónica Garza, porque se han preocupado durante toda esta administración por rellevar la cultura a todos los habitantes, incluyendo desde niños. Y esto es una clara prueba, esperábamos 450 niños, hoy tenemos casi 700, tenemos el teatro lleno. Una excelente respuesta, agradeciendo mucho a las escuelas por atender la invitación que la administración municipal, el gobierno municipal de General Terán le realizó. Y bueno, pues aquí está el resultado. Muy contentos, muy orgullosos del trabajo del resultado. Y los niños sin duda alguna acaban de vivir una experiencia cultural formidable. Esto nunca se les va a olvidar y bueno, estamos seguros que esas actividades seguirán en el siguiente gobierno también con nuestro alcalde. Y bueno, pues reconocer todo el apoyo, todo el trabajo que se ha realizado por parte de esta administración a favor de la cultura. ¡Gracias!